¡Hola, hola, hola mi gente! Hola, qué gusto que estén, un programa más con nosotros, aquí de La Tertulia Tica, ¿cómo te ha ido Lucas? Bien, gracias a Tática Dios y a la abuelita y con esta felicidad de celebrar eso patriótico que tenemos en el pecho. Cómo tiene que ser, de verdad, porque hoy tenemos un programa especialísimo, pero antes yo quiero agradecerle a Tuitica, a la gente que nos ha escrito, que le ha gustado el programa, que nos han dado esos mensajitos tan bonitos, de que les gustó el primer programa que hicimos. Yo que sí, qué montón de gente que nos ha escribido. Y además, le estamos recordando, mire, siga apoyándonos a través de la página La Tertulia Tica, en Facebook, en Instagram y además en el canal de YouTube, La Tertulia Tica. Dele me gusta, compártelo, porque ahí tenemos un montón de cosas muy bonitas, ¿verdad? Lucas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y ahí, lógicamente, ¿ah? Hoy vamos a celebrar y dedicar este programa tan lindo, tan lindo, que es de la Tertulia Tica a nuestra patria libre independiente, que es Costa Rica, ¿a que sí? Así es, así es. Ustedes sabían que estamos cumpliendo 203 años de vida libre independiente de España. ¿203 años? ¿203 años? Qué hijo de mi alma, parece que era el Bicentenario y todo eso, ¿ah? Claro que sí, fue en 1821, un 15 de septiembre, resulta que allá en el ayuntamiento que llamaban, de los cabildos, allá en la Capitanía General de Guatemala, ahí todos se reunieron, los que llamaban, eran como gobernadores de cada, porque no eran países, eran provincias, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí, sí, entonces se reunieron y fueron los que declararon a Centroamérica libre independiente de España. Mire, yo creo, Lucas, que no hay que olvidarse, ¿ah? No hay que olvidarse de la importancia de esa fecha. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa ahora? Yo me pongo a ver, qué hijo de mi alma, ah, que la gente, de una vez quise decir, ay, el feriado, feriado y que lo pasan para el lunes, o sea, piensan en la fecha como el feriado, para descansar, para ir a pasear. ¿Semana larga quiere que no pase cual lunes? ¿La fe de semana largo? Qué hijo de mi alma. No, no, hay que, hay que, hay que celebrar los patrios, el amor por Costa Rica, por la patria, y seguir defendiendo, digo, nos fuimos libres, independientes, y hay que seguir libres, independientes. Sí, y hay que ver, vea, por ejemplo, es lo que estoy diciendo, vea la importancia que significa ser libre e independiente, este país tan hermoso que la dijimos nosotros, tan lleno de democracia, vea, digamos, la situación que está pasando en otros países, ¿verdad? Que no tienen libertad de expresión, que no tienen muchas cosas, y esa gente está sufriendo, ah, y nosotros aquí en este país tan lindo que tenemos, es de celebrar un día, como un volvido, ah, digamos, lo que es la independencia que se le va a lo que está. Resulta que antes, vea, antes se celebraban con desfiles militares, pero don Alfredo González Flores, presidente, resulta que en 1915, él quitó los desfiles militares, ¿y sabe con qué los hizo? ¿Con qué? ¿Con qué hora? Ah. Puso a desfilar a los estudiantes. ¿Ese es el ejército de los ocho? El ejército de los ocho, que son maestros y estudiantes, eso hizo don Alfredo González Flores a partir del 15 de septiembre de 1915. Ah, ve que yo no sabía eso, Lucas. ¿Usted no sabía eso? No, ve que es importante, es que de eso se trata, que también aprendamos y conozcamos de muchas cosas de la historia y todas estas cosas tan lindas, ¿verdad? Claro que sí, y hasta la fecha, todos los 15 de septiembre, que son 15, no importa el día que caiga. ¿Qué es el 15? Como dice usted, ¿qué está pasando usted? Usted nació solo un día, no nació... No, no, el día que usted nació, ese día se celebra y como usted te celebra. Claro que sí. Déjate que me inspiré también en una retaíla muy bonita que habla de lo que es el libro independiente. Póngale cuidado, Lucas, ¿no? Qué bonito. El humilde policía la agarró con un borracho, una joven y un muchacho se escondieron de la bruja, en las caras se dibuja el temor y la... Y aquí es donde vengo yo, del país más feliz del mundo, y con un certín profundo lo digo, y es necesario que este nuevo aniversario que hoy cumple Costa Rica, se lo agradezco yo a Tati Cavernación, este santuario, reconocido por todo el mundo, por su gran naturaleza, y con esa gran belleza que se refleja en su gente. Le juro que mi alma no miente cuando hablo de la patria mía, que el sonar de un huipipía lleva lo que mi corazón siente. Son más de 200 años de un país libre y soberano, porque son más que mi hermano. Por la sangre y por herencia, me brota una bella esencia, y por eso mi alma repica, que viva Costa Rica y que viva la independencia. Yo qué buena, Luca, ¿te gustó? Me encantó esa ventajilla. Sí, sí, ya que ya... Qué linda que es, vea, porque habla de todo de esto, que somos los otros, los ticos, los patrióticos, las celebraciones, de la independencia, de todo, eso es lo más bonito, que nosotros podemos conservar y tenemos que llevar en el corazón, no lo perdamos eso. Es que vea, justamente, Luquita, por eso que, como le decía la semana pasada, el programa anterior, que lo que queremos es que la gente también no pierda esta identidad que tenemos nosotros como ticos. Y esta identidad empieza puramente desde que ya nos hicimos libres, desde que ya Costa Rica se formó como una república libre, soberana e independiente. Así es. Yo le voy a dar un consejo, porque a mí me sirvió montonones desde chiquiticos que me enseñaron. Cuando usted salude la bandera y cuando usted canta el himno nacional, sienta que el corazón se le sale, que se le abre el pecho y que le sale todo el sentimiento cuando usted está cantando el himno nacional de Costa Rica. Qué bueno eso, Lucas, vea, a veces ve uno, están dando el himno y hay otra gente hablando y muertos de risa, y no, el himno hay que cantarlo de pie y con respeto. Así es. Qué vacilo. Así es. Qué bonito, es que son un montón de cosas. ¿Y sabe qué es otra cosa que me gustó mucho? ¿Qué te gustó? Ya, y fíjate a Carmelina, que es la pulpería, la gente de la pulpería, qué linda la decoró. ¿Usted vio? Ay, Dios mío. Mi alma toda decorada, así todas las banderas, eso es otra cosa, que la gente ya casi que ni decora las casas, ¿verdad? Y me hizo gracia un día de esto. ¿Por qué? ¿Qué te enseñaron? Ya, y fíjate que iba yo. Ay, cómo iba a estar. Se vuelve Carmelina y me dice, Tano, todavía tengo su nombre en mi cuaderno. Tano, ¿y usted qué sintió? Ay, y le digo, yo, ¿qué es eso? ¿Será que todavía? Y le digo, yo, ¿qué es eso? Usted ya está cejada, y tan enamorada. Me dice, ¿cuál enamorada? Ese cuerno del fiado, que no me ha pagado. ¿Ya qué? Ya qué vergüenza. Ay, cómo me cao, Tano, esto. Pero, qué vergüenza. Muy, 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 pero un decorado muy lindo. Muy lindo decorado, y como se, antes, ¿ustedes ya recuerdan las banderitas que ponían en todas las casas, así alrededor de las cercas, y cuando ponían las banderas, ya ni en los edificios de esos públicos, que llaman. Digan algunos, algunos que sí. Uno que sí, la municipalidad, pero yo digo, qué güey, mi alma, que ponían una banderilla por ahí, ¿no? Hay que decorar todo, que se vea blanco, azul y rojo, como dicen los streamers. Sí, no solo cuando juega la celia, no solo eso, sino que hay que tenerlo siempre en el corazón. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan bonito que es la independencia de Costa Rica, de lo que significa para todos los otros, algo tan lindo, ¿verdad? Y además quiero contarles, Luquita, recuerde, el Facebook de La Tertulia Tica, dele me gusta, usted ingresa ahí, dele seguir, dele me gusta, compártalo también, para que más personas se vengan a este programa, y esto es tan lindo que es las costumbres, de tradiciones de nuestro país también, usted lo puede encontrar La Tertulia Tica en Facebook, en el Instagram, y además en el canal de YouTube, y si desea también ser parte de los patrocinadores de este programa, recuerde, puede escribirnos o llamarnos al 8807-3963, y también el show, ahí también el show, también el show, típico, típico costarricense, puro piso y tierra. Así es, Luquita, vamos a un corte comercial, divámonos, de una vez, ya casi estico, venimos con más del programa La Tertulia Tica. La Tertulia Tica Sí, eso es lo que él dice, ¿y cómo así? Sí, porque da chicha y ron. ¡Eso es chicha! ¡Eso es chicha! Luquita, yo ya hace tiempo quería hablar con usted, la verdad que yo estoy muy preocupado, usted debería de visitar un doctor, debería de comer, de llenarse de proteínas, de vitaminas, cabudilleros, bratos y esas cosas, usted debería de, no sé, como salir a caminar, hacer ejercicio, loquita, de verdad, yo no sé, a mí me tiene usted muy preocupado, yo voy a ser muy sincero, yo a usted lo veo muy deteriorado. Ah, volvemos, volvemos aquí, hay su programa La Tertulia Tica, Luquita, muchísima información, ¿verdad? mucha información, y es lo bonito que la gente recuerde pero más que importante, ¿sabe qué es? que la gente viva, que el corazón le haga así por lo tico, por lo nacional por lo patriótico exactamente, y una de las cosas también muy características, que yo recuerdo que mi alma, bueno, es muy lindo pero a veces le daba unos sustos porque le pegaba un susto y lo despertaba una pura mañana, uno bien dormido era la Diana ah, lo de la Diana, claro que sí la Diana era una muchacha guapísima Lucas, no, Diana la de fero ahora que estaba diciendo eso y que lo despertábamos así y tuve que llamar a la vecina tuve que llamarla y decirle mire Marujita, hágame el favor y no ponga la mesa tan alto con volumen me desperté y yo creí que me estaban velando ya no, pero la Diana la música la Diana sí, 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 sí estamos vacilando la Diana bueno, vamos a hablarle un poquito de lo que era la Diana para que usted sepa ¿de acuerdo? sí, claro que sí bueno, vean la Diana del 15 de septiembre digamos que así es como una actividad que anuncia las buenas noticias tanito las buenas noticias que se realiza en las madrugadas con un grupo de músicos lo que llaman músicos con las cimarronas ¿verdad? con las cimarronas con las cimarronas sí y que se desplazaban usted no sé si se recuerda se desplazaban por todas las calles bueno, le digo una cosa si no se recuerda ahí están viendo estas imágenes tan lindas que nuestro compañero Diego ahí está ven ahí un carro como ese con los instrumentos ahí va pasando la Diana exactamente tanito que antes iban como en vagonetas de las municipalidades ahí montaban unas bancas y montaban las cimarronas y un montón de gente también del pueblo que se levantaba tempranísimo entonces resulta que ellos andaban por todos los pueblos cantando y tocando las famosas canciones a eso se le llamaba Diana se le llamaba Diana porque la Diana lo que anunciaba es que que somos un país libre independiente recortándole a la gente y eso que somos un país libre independiente usted sabe que hay una canción muy linda que se llama La Diana La Diana es una canción que se canta en los 15 de septiembre y que fue hecha por un maestro naranjeño que se llama José Guevara Fuentes naranjeño naranjeño José Guevara Fuentes de mi pueblo de Naranjo de veras claro que sí yo no sabía de eso claro que sí él fue el que el que hizo la canción esa de la Diana eran las 5 de la mañana cuando se acuerda la alegre Diana con sus clarines y sus tambores de alentano que es muy frecuente eso veas y me alegró cuando lo dice que es naranjeño es naranjeño de veras entonces de ahí son cosas lindisísimas que la gente tiene que recordar y que transmitirle como dice usted a los niños y las metas ojalá las metas en las escuelas que le metan y le metan eso bastante desde días antes de que se cerebre en lo del 14 y 15 de septiembre que es una fecha de las más patrióticas de Costa Rica bueno no se vaya porque ya casi venimos hablando de este tema y un montón de cosas interesantes como también es interesante lo que nos viene a decir doña Remedios con la sección los remedios caseros ay mis chitos y mis chitas como les hay y como han estado esta semana ya hay muchachos vean ay la gente me ha estado preguntando me ponen en recausa de que que pueden poner si hay bala de morro y yo que cosa más incómoda por santísima vean depende del tamaño usted puede usar verdad cualquiera las dos no no uno que se pone así de chirota no no ya subía el pasto es una fibra natural que sirve panjabon así y quita así las costas de donde usted quiera pero de eso y no les voy a hablar hoy les voy a hablar de eso y tengo esta pajillita que elías 40 ay el copero en naranjo me la regaló el vio que cosa más linda miren la sábila la sábila tiene un viaje y propiedades que como que para las hemorraides bueno miren agarramos una pajillita la metemos ahí para adentro le sacamos la carnita a la sabilita vuelva a ver a ve así y vea donde viene ahí ve esa puramente lo que vamos a usar después de llenar así las pajillitas que usted pueda sacar ya y la carnita la sábila la mete ahí en la refri en la parte del congelador si ahí la deja que se congele después cuando usted la va a usar lo corta y le quita el plástico Dios librísimo usted se meta a carajar con tu plástico no yeso se le quita el plástico y usted va calculando el tamañito vean con solo que esté frío eso va a traer un alivio bárbaro hay para adentro verdad si para la hemorroide le estoy hablando si no ya no te da pena si que importa todo el mundo tiene de eso bueno no todo el mundo pero es algo natural y un problema que usted puede evitar la sábila con sus dos historios hechos en la casa Dios me los bendiga que interesante y ustedes ahí en sus casas ustedes saben que la sábila no puede faltar en ningún patio de las casas porque la sábila sabe como le dicen la planta de Dios la planta de Dios así le dicen a la sábila porque sirve para todas las cosas bueno más bien se dijo poco porque hay tantas cosas para las que sirve la sábila si es como un político corrupto como un político corrupto tiene propiedades por todo lado hay un montón de propiedades mira Luquitas otra cosa que también es muy característica que me estabas comentando antes ¿verdad? sí claro ¿y qué era? los faroles a ver los faroles los faroles bueno yo coloco más de uno que a veces anda faroleado es el desfile que se realizan los 14 de septiembre con la llegada de la antorcha porque usted sabe que la antorcha llega hasta Cartago pero la gente de los pueblos va y se roba el juego de la antorcha y la lleva hasta los pueblitos se roba el juego se roba el juego se roba el juego sí se roba el juego claro cogen el juego de la antorcha y se llevan un dar show para ponerla en las municipalidades los colegios las escuelas de esos pueblos y algo importante ese fuego viene de Guatemala ese viene de Guatemala y ese que sí así que sí simboliza la noticia que fue de que venía de que ya éramos un país libre independiente que llegó hasta octubre a Costa Rica y por qué una antorcha no la antorcha es un símbolo porque es el fuego es vida de que somos libres e independientes esa es la energía el fuego la vida de que hay libertad yo había oído también que era que también como no había luz en ese tiempo iban con una antorcha anunciando por las casas tocaban la puerta iban con una antorcha anunciando a todo el pueblo que ya éramos libres e independientes que interesante es eso llevaban ahí la antorcha para los brazos sí pero más que todo bueno sí llevaban la antorcha pero es el símbolo el lugar porque eso fue una carta entonces la antorcha simboliza lo que es la carta el juego la vida sí pero qué bonito y los faroles entonces usted sabe de dónde se originó los faroles claro que bueno uno ha escuchado lo que dicen en la escuela pero vamos a una cosa lo que está vamos a un corte comercial y ya casi teco usted nos va a contar de dónde vienen los faroles claro que sí ya venimos dos en piernas aquí su programa La Tertugia Tica Buenas somos la Marín Marquesa de la Tertugia Tica y pues aquí los invitamos para que no se pierda su programa La Tertugia Tica ok continuamos continuamos aquí con más de su programa La Tertugia Tica recordarles en las redes sociales Facebook La Tertugia Tica en Instagram y el canal de YouTube también donde usted nos puede seguir que comparte el programa que le dé me gusta a la página para que todo el mundo disfrute de este programa y el show de humor también para que nos lleve a las escuelas a los colegios a los cumpleaños a las fiestas de empresas el show de La Tertugia Tica un show folclórico lleno de chistes canciones retahilas concursos muchas cosas lindísimas 8807-3963 ahora sí Lucas ahora sí arranquese con los farolazos no con los faroliz bueno vea usted resulta ser que en el 14 de septiembre de 1821 estaban reunidos allá en el ayuntamiento en Guatemala todos los gobernadores también le decían los diputados de las diferentes provincias porque eran 5 Panamá no estaba ahí no Panamá no era hasta Costa Rica eran 5 provincias estaban reunidos para ver si si declaraban que todos fuéramos libres independientes entonces surgió una señora como siempre las mujeres fuertes y valientes una señora doña Dolores Bedoya que resulta ser que a las 6 de la tarde se fue al frente al ayuntamiento a hacer una velada al frente para exigirle a toda la gente a los diputados que declararan a todo lo que eran las provincias centroamericanas libres independientes y resulta que claro ella como era de noche encendió un farol para estar al frente del ayuntamiento y resulta que entonces la gente de ahí de Guatemala cuando vio a la señora Dolores Bedoya empezó a llegar y llegaban y llegaban y fue mi alma fue un montón de gente ¿verdad que sí? y ahí pasaron todas las noches en vela hasta que presionaron y aprobaron a Centroamérica lo que eran las provincias libres independientes por eso es que se cerebra los 14 de septiembre los desfiles de faroles como haciendo este haciéndole honor a doña María María Dolores Bedoya Dolores Bedoya ay Luquita pero que importante era eso de verdad mira yo le voy a contar porque doña María Dolores Bedoya era la esposa de Pedro Molina ¿verdad? y ella fue la que se encargó de llamar al pueblo contrató músicos contrató este pólvora y todo eso para hacer una celebración y que con todo el pueblo hicieran presión para que para que ellos los diputados como usted decía los encargados de la junta tomaran la decisión de que declarara independencia todo libre mire y una por cierto una de las canciones más lindas para mí la canción más bella que aquí puedo escribir ¿verdad? y interpretada ni más ni menos por nuestro amigo Gerson Chacón vamos a disfrutar de este tema que se llama la patriótica costarricense pues los tamales o el picadillo Costa Rica es mi patria querida veré que el bello de aromas y flores cuyo suelo de verdes colores de ensorramos de flores vertido a la sombra nací de tu palma tu sabana corrí siendo un niño y por eso mi tierno cariño cultivaste por siempre mejor yo no envidio los goces de Europa la grandeza que en ella se encierra es mil veces más bella mi tierra con su palma su brisa y su sol la defiendo la quiero la adoro y por ella mi vida daría siempre libre ostentando alegría de sus hijos será la ilusión la ilusión que linda tanito una de las canciones más bellas vea yo lo voy a hacer sincero yo lo voy a hacer sincero yo creo que después del himno nacional esa es la canción más mejor la que más mejor si es una canción muy representativa y también la oportunidad que he tenido de conversar con algunos chicos que viven en otros países que se les eriza la piel donde escuchan esa canción claro que si y una excelente interpretación de nuestro gran amigo gran artista folclorista don Gerson Chacón verdad y viste que lindo pintando la carreta uy que cosa más belleza todo lo que se ve atrás de ahí todo ese ese panorama todo lo que encierra la canción ay que cosa más linda de eso puramente lo que nosotros tratamos con este programa que también pues esperamos que les haya gustado que lo hayan disfrutado muchísimo y recuerde el que lo vivió que lo que lo recuerde y el que no que lo conozca entonces por eso queremos traerle siempre semana a semana este programa con todos los diferentes temas y esperamos que les haya gustado ¿va Lucas? así es y que Tatica Dios y a la abuelita me los bendiga a tuiteco y recuerden nuestras redes sociales por Facebook Instagram y el canal de YouTube búsquenos como La Tertulia Tica y también para el show de humor claro que si tener cumpleaños o en una escuela o en un colegio o en la empresa donde ustedes se llámenos al 8807 3963 un show lleno de chistes de canciones retahilas y un montón de cosas lindas y que viva Costa Rica mi patria querida así es nos vemos la próxima semana en un programa más de La Tertulia Tica la virgen de los ángeles cuando la vio tan bonita ¡Suscríbete!